La presidencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel recibimos un reto de parte del señor Presidente de la República de crear las condiciones para que en la República Dominicana se hiciera la licitación para las bandas que permitieran operar la tecnología del 5G. En ese momento había exeticismo, mucha gente no entendía, no sabía ni creía que eso podía llevarse a cabo en poco tiempo. Bueno, pues estamos muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos de poder comunicarle que luego del llamado que hizo su administración y el Indotel para poder contar con los recursos necesarios de espectro y poder hacer un despliegue de la nueva tecnología 5G, el día de hoy estamos aquí para anunciarle que 5G ya es una realidad con Claro Dominicana es la primera y única red comercialmente operando en el país. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener una mayor competitividad en nuestras empresas a una mucho mayor comunicación, a pasar realmente y colocarnos en la vanguardia ya del mundo digital que nos va a ayudar tanto en la educación, en la empresa, en la salud, en muchas áreas que realmente la tecnología es fundamental en estos momentos. Felicito, aclaro, cuentan con todo el apoyo del gobierno para seguir desarrollando una tecnología de punta como es la 5G. Señor Presidente, la red 5G que ponemos en servicio comercial hoy coloca a la República Dominicana como apenas el tercer país en Latinoamérica que dispone de esta tecnología. Inicialmente contamos con un despliegue en 29 sectores del Distrito Nacional, pero esa cobertura se va a expandir aceleradamente hacia todo el gran Santo Domingo, Santiago, La Romana, Punta Cana y durante el próximo año a practicar.